Hola, buenos días. Me llamo Daniel Pastor, soy arquitecto y os voy a presentar la rehabilitación del cerramiento de un edificio que está en un sitio emblemático de Valencia. Vamos a hablar con unos datos previos y para que vayáis conociendo el sitio. El edificio se encuentra en un distrito norte por arriba del antiguo cauce del Turia, a una distancia del mar que luego va a ser significativa de menor de 5 kilómetros. Y ya veis en el plano que es un conjunto de torres sobre un basamento comercial. Aquí lo podéis ver con la foto aérea. Es un entorno histórico. Veis la Torre de Serrano, veis el Museo de San Pío V, el Real Monasterio de la Trinidad y otros edificios como los puentes de la Trinidad y de Serranos que hacen que durante su ejecución el patrimonio obligue a tomar como cerramiento una simulación de piedra. El proyecto original lo hace el estudio GUDB, capitaneado por Fernández Martínez García Ordóñez y es un proyecto de 1975 y aunque las obras se van alargando, tienen muchas transformaciones, entre ellas el cerramiento que al principio estaba con elementos prefabricados plásticos que permitieran más durabilidad para el tema de la jardinería, pero que fue obligado a este tipo de cerramiento. Las torres son cilindros maclados, como lo vais viendo. En él podemos también ver que hay una configuración de una base de dos alturas que va a complicar luego la toma de decisión y que hay unas líneas continuas de impostas que originariamente lo que llevaban es una profusión de vegetación que en estos momentos cuando se decide la rehabilitación pues no quedan. Aquí más o menos veis lo que estábamos comentando. Hay unos prefabricados de hormigón no estructural que configuran en forma de L apoyando en el forjado lo que son las jardineras y luego unos paramentos verticales. La estructura es de hormigón armado y las cubiertas son planas. La comunidad decide pedir un informe técnico a la empresa Intemac y en ella podemos rápidamente ver fisuras visibles que coinciden con la posición de los armados, desconchones, armaduras oxidadas vistas, manchas de humedades. Entonces, al final del problema, 10.000 metros de un gran problema para los propietarios. Como he dicho antes, la distancia al mar va a ser vinculante en la toma de decisiones. Estamos dentro de la clasificación marina, subclase área y designación 3A. De los valores de los ensayos realizados por Intemac hay que destacar, sobre todo, tres puntos. Una porosidad muy elevada, una presencia de cloruros también excesivamente alta y una profundidad de carbonatación de casi todo el frente. Las conclusiones eran inevitables. Los daños ya los hemos comentado. Las causas reducidos recubrimientos, calidad del hormigón con esa porosidad elevada, presencia ya de espasificación del acero y una evolución netamente desfavorable. Estamos hablando de un edificio que desde los años 80, a finales de los 80, están apareciendo todas estas irregularidades y que la comunidad ha ido haciendo pequeños apaños, pero cada vez la envergadura era mayor, como ya se va viendo en las fotografías de arriba. Nos pone una condición en el informe que es que obliga a actuar sobre la totalidad de las armaduras esa presencia de cloro. Claro, a partir de aquí voy a pasar rápido un poco para que podamos ver el estado actual de cómo estaba el edificio cuando llegamos. Fisuras en el hormigón. Estos son los paneles que están formados por bicapa. Un cuerpo de hormigón normal que contiene el armado y uno que recubre de unos 5 milímetros que le va a dar el color similar a las piedras del entorno. Este es el estado de la armadura. Otra de las cosas que nos encontramos es el estado en que están los anclajes de las barandillas, por decir estado, más bien ya en algunos no queda. Estas son las reacciones de oxidación que provoca el aluminio y el acero. En algunos sitios nos hemos encontrado también frentes de forjado con problemas de corrosión. Si se fijan arriba es un desagüe de cubierta. Un estado fuera de servicio de la impermeabilización que aquí en esta foto ya une causas y efectos de las jardineras. Una falta de mantenimiento absoluto en cubiertas y sumideros, como se pueden ver. Unos estados de la operación de los enfoscados, muy fuertes, problemas con revestimientos y con redes de jardinería empotradas en un estado de corrosión similar. Pues lo primero que a uno se le viene encima es ¿qué hago? ¿Reparo o sustituyo? Esto fue lo más duro de la cuestión. Sobre todo con 146 vecinos en un estado de crisis económica. Al final del aprendizaje se planteó unos objetivos. Lo primero, intentar dar una solución para reducir a límites aceptables que pueda haber desprendimientos. Devolver la función para la que fueron diseñados las jardineras que ya se habían inutilizado. Aprovechar para hacer mantenimiento en todos estos elementos que antes hemos ido viendo. Por otra parte, teníamos una estética original del edificio que tenía mucha trascendencia en la ciudad. Intentar proyectar después de todo esto a límites aceptables de durabilidad, porque los vecinos, queramos o no, van a estar muy perjudicados. Exigir, para tanto, un bajo mantenimiento y, lo más importante que nos pedían, un equilibrio coste-solución. A partir de ahí, analizamos las condiciones externas e internas que nos pudieran llevar a tomar esa decisión. La primera condición externa, el edificio, tiene una geometría muy complicada. Tanto porque las torres donde están las impostas están retranqueadas, no están en la proyección de los viales, y luego, por esas curvas que, aunque os parezcan de lejos y similares, cada una es de un rango diferente. Lo siguiente era saber si podíamos mover todo lo necesario. Y entonces, tras consultar con el ayuntamiento, nos negó la posibilidad de implantar una grúa-torre que nos hubiera facilitado mucho las cosas. Luego, estamos ya en una trama urbana muy consolidada y el edificio, obviamente, casi lo ocupa todo, con lo cual, hay muy escaso y limitado espacio de acopio, lo que hace que la maniobrabilidad esté muy restringida. Este, francamente, es una de las cosas que más han pesado y que veréis después. Luego, la posición dentro de la ciudad en la vía del río y de salida de conexión a pueblos perimetrales hace que las condiciones de corte de calle sean también muy restrictivas por parte del ayuntamiento. Y, claro, la tercera, la última, no la acusaron los vecinos, que la ejecución tuviera que ser realizada desde el exterior, sin contar con las viviendas. Luego, hay unas condiciones internas, que es, todas y cada una de las piezas que parecían un mecano industrializado, pues no, nos dimos cuenta que cada una tenía una medida, que se habían industrializado con moldes de escayolas de la época, resolviendo en cada uno la geometría que le salía. Con lo cual, industrializar una sustitución era casi imposible. Luego, tenemos que esa parte de sustituir o de reparar tenía mucho que ver con el resto de cosas, de impermeabilizaciones, de enfoscados, de barandillas, que teníamos que ir uniendo. Junto con la externa, el peso de las piezas de los paneles existentes, cada panel viene a pasar 120 kilopondios, mover para retirar o para entrar era también todo un reto. Luego, las posibles afecciones en los cerramientos de las viviendas que están viviendo, que los vecinos, yo creo que son unos santos, porque estamos en obra y no nos han tirado todavía. Y luego, las condiciones de implantación de los medios auxiliares, los andamios. Ahí, la mitad de los andamios están fuera del ámbito del edificio, volando sobre el vial, otros sobre los forjados, lo cual limita mucho los pesos y las posibilidades. Un poco, para que veáis, el movimiento de las cosas se hace a través de estas grúas móviles. El día que nos autorizan el corte de calle, eso es casi el regalo de Reyes. Bueno, a partir de ahí se decide la reparación por costes y siguiendo la norma que ya los ponentes anteriores han nombrado, a 1504, pues saneamos y limpiamos, retiramos la armadura pasiva férrica y la sustituimos por armadura de fibra de vidrio, regeneramos la sección con un mortero, mejoramos previamente la estabilidad, porque al quitar la armadura hay un momento en que se pone en crisis la estabilidad de las piezas, que ahora vamos a ir viendo, regeneramos el vaso interior y conformamos una estanquidad mediante una membrana líquida que fuera capaz de adaptarse a las curvas, a la geometría tan compleja que de otra forma no hubiera sido y luego exteriormente lo que vamos es a proteger el hormigón, esos paneles, además, con un recubrimiento de un revoco fino con resinas reforzadas con xilofrasanos y con el reto de que lo que en su momento era un abujardado en el hormigón fresco nos diera de nuevo una textura y un color similar y para evitar el contacto de la tierra de las jardineras dentro de los vasos se han diseñado y se han fabricado unos maceneros que la independicen. Bueno, aparte de eso vamos a sustituir los anclajes, vamos a rehabilitar las zonas enfoscadas, vamos a sustituir los falsos techos, vamos a rehabilitar las cubiertas, las juntas y la jardinería tanto en tierra, riego y plantas que ahora vamos a ver. Con lo cual el proyecto se hizo de una complejidad enorme. Vamos a pasar a la ejecución. Vamos a empezar con este apartado que se va a referir sobre todo a la reparación. Luego vamos a hablar de la protección. Entonces, esta es la pieza, la descripción de la pieza, la pieza en L con un brazo apoyado en el forjado, como decía Intemac, tiene dos o tres armaduras, no tantas como están dibujadas, y en cada pieza están simplemente soltadas, no tienen una serie, nos vamos a encontrar que tenemos que detectarlas, y sobre todo del brazo salen unas pequeñas patillas que hacen la conexión y que es la que nos pone en crisis cuando las eliminemos la estabilidad. Entonces, una actuación previa es la de documentar cada una de ellas pasamos y vamos numerándolas, vamos inspeccionando en qué estado están, no todas están igual, vamos viendo qué geometría es la necesaria y sobre todo aquellas que hay que sustituir por el alto riesgo que ya presentan. Como he comentado, lo primero que vamos a intentar es de una forma sencilla mejorar la estabilidad del panel previamente a la eliminación de las armaduras. La problemática era que mermábamos su capacidad, vamos a cortar y mientras no le diéramos la sustitución, pues, teníamos que ayudarla de alguna forma. Entonces, pedimos, pusimos unas condiciones a qué material o qué solución. Entonces, prestaciones mecánicas altas, sencillez constructivas de la solución, trabajabilidad desde la zona superior, porque si teníamos que romper el frente de la imposta ya no nos servía la cuestión, adaptabilidad dimensional y una capacidad de subdivisión, así como una durabilidad del material dado el ambiente que tenemos. La prestación, al final, que la prescripción más que la prestación fue tirantes de fibra de carbono que podíamos subdividir y dimensionar a la carga del panel por una parte y, como ahora veréis, se han adaptado muy bien y de una forma mecánica mediante un procedimiento que hemos montado y que cada día con las sorpresas que nos surgen vamos mejorando y este es un poco el procedimiento. Esta es la parte superior de las impostas, se abren unas rozas hasta ver el forjado, en el forjado se hacen unos taladros a 45 grados y se limpia para poder posteriormente meter la fibra. En el exterior del panel lo que se va a hacer es hacer un taladro para pasar la fibra y un rebaje de 3 milímetros para que una vez ese refuerzo se haya regenerado no quede visto en el acabado final. Los cordones, los tirantes se hacen de la subdivisión del SICA WRAC ANGOR EEC en grupos de se dividen en 5 cada se cortan a unas longitudes que ya tenemos medidas los empotramos sacamos su parte y a partir de fuera lo que se va a hacer es hacer un abanico que transmita la reacción. Esta es un poco la secuencia ¿no? Se aplica la resina se empieza a esparcir los pelos y conseguimos hacer esa base que luego se vuelve a llenar de resina. Por último el tramo que no hemos podido rigidizar que es el del forjado a esto se vuelve a poner con resina 52 se garantiza que el paso por dentro del espesor del panel llegue la resina mediante jeringa y se espera al endurecimiento. Las paredes nos pasa tres cuartos lo mismo pero aquí la solución dado el peso de los paneles en vertical se ha tomado anclajes ocultos puntuales de acero inoxidable. Se acelta al adro y vamos fijándolo previamente a empezar a la retirada de todas las armaduras. Hemos llegado a este paso este paso nos lleva a detectar más o menos al principio empezamos intentando localizarlas mediante chorro de arena pero la prueba y ahora lo veréis que era más una vez tanteada hacer un pequeño corte y seguir con la rabial la traza del armado y sale como está casi suelto y dado la porosidad del hormigón sale con mucha facilidad. Eso sí de forma muy artesanal y con las posiciones que estáis viendo que no es nada fácil. Una vez que ya las hemos sacado limpiamos con chorro de arena el polvo y los restos que hubieran a ver y empezamos a fabricar con las armaduras de fibra de vidrio tanto las partes rectas no hay ningún problema pero la imposta en forma de L nos daba que teníamos que rigidizar una forma a partir de fibras de vidrio y una resina. Se prefabrican y vamos colocándolas en función de las dimensiones. Esto es un poco también en casos muy singulares en que no se conforman con el mismo ángulo pues se hace in situ. Como veis es una sucesión de pequeños canales donde se va metiendo la armadura y que ahora vamos a ir regenerando con el mortero que en este caso es el Sikamono Top 412 para distintas secciones y que además ponemos con un puente de unión que es una resina. Claro este acabado teníamos que regularizarlo para luego tener que más o menos este es el aspecto una vez que ha pasado el equipo de regeneración y ahora lo que hacemos es regularizar y buscar la planidad para posteriormente aplicar las protecciones y el acabado simular el acabado del edificio. Excepcionalmente nos ha tocado sustituir paneles tanto por su estado tanto por que el forjado estaba mal apoyado y han girado y por último porque la propia hormigón ya no daba de más estaba por debajo y estaban realmente fuera de servicio. Para eso se han creado unos moldes hicimos al principio unas pruebas con armadura de fibra de vidrio pero se consideró mejor pasar a armadura de barra corrugada de diámetro 4 de acero inoxidable 316 luego hemos hecho con hormigón predosificado autocompactable desmoldeamos tenemos que hacer las piezas en el mismo lugar que las vamos a montar eso es a través de unos polipastos cogidos del brazo una vez que ya las tenemos presentadas las unimos al canto del forjado mediante dos varillas roscadas y resina y la parte inferior la rellenamos con el mortero autonivelante todos estos paneles también lo que llevan es una protección esta protección está basada primero en la internalización del vaso interior a la cual le hemos pedido unas prestaciones de vida útil estimada de 25 años W3 la categoría de zona climática S la categoría de uso P4 la categoría por pendiente como van a estar muy planitas S1 y luego el rango de temperaturas mínimas y máximas conforme a Valencia esto lo que nos ha dado es una membrana líquida monocomponente de pluretano en este caso es el sistema Sicarruz MTC voy a poner fotos de la cubierta pero los vasos de las jardineras están igualmente resueltos es que así se ven un poco mejor bueno lo primero que hacemos es rehacer obviamente las pendientes que han sido machacadas con todo el proceso y con su malla correspondiente de fibra de vidrio para las retracciones y a partir de ahí tomamos datos de humedad y imprimamos para estabilizar y sellar el soporte cementoso damos la primera capa de pluretano que va con la malla de poliamida unas sellantes que son las superiores y luego las de protección que lo que hacemos es o bien para la zona que va a ser encubierta protegida con baldosa cerámica evitar el tema del ataque del alcalis del cemento y mejorar sobre todo la adherencia y en las partes superiores de las impostas para agarrar al revoco que va a simular el acabado final hacemos el sellado de las piezas primero lo abrimos y hacemos un sellado elástico nuevamente que nos permita que no se produzcan entradas de agua por esos puntos el revestimiento exterior lo que también le hemos ido pidiendo son características de permeabilidad al agua muy bajas brillo especular que sea mate no queríamos espectáculos allí todas estas condiciones que van viendo y sobre todo va a haber una diferenciación entre las zonas de imposta esos anillos horizontales a nivel de forjado en que ahí le vamos a pedir que sea muy baja al vapor de agua pero en cambio en los paramentos verticales para permitir el uso interior le vamos a pedir que sea alta se diseñó un sistema de recubrimientos que costan de tres capas en la zona de las impostas vamos a poner el anfibolín de caparol y ya aparte de eso en todas una imprimación y la que nos va a dar el aspecto el revoco tanto en el color como en la granulometría esto es un poco la primera capa y esto es como se se está haciendo ese revoco y y que ahora va quedando un aspecto bastante que está gustando a los vecinos que ya ya no es poco ¿no? bueno otro de los aspectos que hemos comentado que había que hacer es la sustitución de los anclajes de las barandillas por seguridad ¿no? los vecinos no sabían en qué estado lo tenían se ha prefabricado se han llevado a galvanizar en caliente para un ambiente C4 y aparte de eso dado que van a estar en contacto con con el aluminio la solución para que no se antipar galvánico ha sido pintar con una brea que nos aumenta la protección y nos quita ese toque directo entre los dos materiales otra de las cosas ha sido la sustitución de los falsos techos aquí hemos dividido entre los que van a ser fácilmente mantenibles porque son accesibles es decir desde las solanas de las viviendas y ahí en vez del aglomerado que había que se de las dos de arriba es el de abajo se ha buscado un castaño una lama maciza de castaño que ya tiene una durabilidad natural suficiente y que corresponde además para un uso exterior protegido de la norma además tiene mucho control dimensional aparte todos los cortes que se hace lleva un tratamiento de la sur que aumenta el mantenimiento del orden de 10 años y todos los cortes que se hace para adaptarlo a las curvas vuelven allí a darle el tratamiento con la permeabilidad que el castaño deja que no es mucha bueno este es más o menos el acabado que va teniendo el encuentro de las lamas con los paramentos se sella también con un mástico elástico el SICAFLEX 11FF y en las zonas no accesibles lo que se ha tomado como criterio son unos paneles de alta densidad con una superficie de madera de la casa Prodema de forma que tenga una durabilidad también de 25 años y no necesite un mantenimiento bueno una de las condiciones que teníamos en el proyecto eran devolver esa función vegetal esa imagen de jardín que tenía el edificio entonces se han tenido que hacer unas jardineras unos sustratos adecuados para lo que había diseñar unos riegos y tomar decisiones de unas plantas ornamentales ahí he tenido la colaboración de un proyecto parcial y una dirección por parte de don Miguel Mairena que es ingeniero agrónomo y que básicamente costa de en las jardineras antes la tierra estaba en ese vaso simplemente y eso atacaba a las cuestiones ahora hemos construido estas jardineras adaptándolas a las curvas que no es poco industrializadamente y se ha puesto en el fondo un sistema de drenaje que permita limitar mucho el material que va a evacuar por los sistemas unitarios que tiene de evacuación la finca en el tema de sustratos también hay una zona accesible que es que el propietario va a poder ir manteniendo o unas zonas en que no hay mucho viento por una parte y no son accesibles que se ha dado un sustrato especial que es el que está aquí abajo por último también en riego se ha dado una característica se ha estudiado para las distintas orientaciones que cantidad de goteo en función del tipo de tierra el tipo de planta que va a ir y ya se han ido poniendo esas centralitas en cada una de las unidades de vivienda este es un poco el aspecto hasta ahora no se han puesto las plantas porque estamos en obra y no quedaría muy bien y pero lo que se trata es que al final podamos desarrollar una imagen global del edificio no que cada vecino ponga las suyas tomando también en conjunto ¿no? factores como en la elección de las plantas climáticos de suelos que hemos puesto de resistencia queremos que las plantas duren sin un mantenimiento por parte o una preocupación por parte de cada vecino excesiva y sobre todo intentar poner especies mediterráneas bueno y esto ya para finalizar un poco como estaba es la parte de arriba como la vamos dejando es la parte de abajo vamos haciendo por torres ya se va viendo un poco que vamos retomando esta es un poco una visión más cercana y gracias por su atención aplausos 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 aplausos